¡Eva! 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 Todos los días yo me levanto con la esperanza en mi región De toda mi gente bella que espera un cambio con devoción Veo a mi pueblo que entrega todo, nos da un futuro lleno de amor Sé que vendrán tiempos mejores, es mi anhelo y mi pasión Veo a mi gente en mis provincias que comparten esta visión Donde estemos todos seguros, con más empleos y más salud Llegó la hora y estamos listos, hermanantero, gobernador Millón de voces del cabildo te proclamaron con emoción Yo te doy todo mi apoyo, te doy todo mi valor Mi voto será el cambio por una región mejor Santa Cruz votemos todos por Germán ante los gobernadores Mi voto será el cambio por una región mejor Mi compromiso es con ustedes, mi compromiso es con Santa Cruz Desde la gobernación vamos a proteger la vida de nuestras familias Vamos a invertir en la salud Vamos a garantizar la seguridad ciudadana Lucharemos junto a las provincias para elegir con autonomía a los subgobernadores Un millón de voces hicieron historia en el cabildo exigiendo autonomía para mejorar la vida de la gente Por ese mandato social vamos unidos a la gobernación ¡Que viva Santa Cruz! Germán ama a todo su pueblo con sus costumbres y tradición Busqueme escuchas, ven alza abuelos, si quieres cambios te digo es hoy Contigo somos vencedores, nuestra victoria será tu voz Siempre en alto luchemos juntos, venimos firmes con la misión Germán ante los gobernadores Germán ante los gobernadores Yo te doy todo mi apoyo, te doy todo mi valor Mi voto será el cambio por una región mejor Santa Cruz votemos todos por Germán ante los gobernadores Mi voto será el cambio por una región mejor Yo te doy todo mi apoyo, te doy todo mi valor Mi voto será el cambio por una región mejor Santa Cruz votemos todos por Germán ante los gobernadores Comprometido con Santa Cruz, Germán ante los gobernadores Gobernador, vota NPC